Sí, empezamos la semana pasada a entregar los bolsos navideños, así que todos los afiliados los están recibiendo, algunos vienen a retirarlos, así que contentos, es bienvenido. ¿Qué contienen estos bolsos? Bueno, este año le armamos con pan dulce, budi, una ananafis, una lata de cóctel de frutas, turrón, garra piñada, confites. ¿Son esperados estos bolsones? Son esperados y siempre ayudan a la mesa navideña, entonces bueno, por ahí se ahorran para algún otro regalito. ¿Qué cantidad de bolsones han preparado en esta ocasión? En esta oportunidad preparamos 250 bolsones. ¿Deben retirarlos aquí en calle Sarmiento? Sí, nosotros, la mayoría lo vienen a retirar y si por ahí no tienen movilidad o por horarios de trabajo, se los llevamos nosotros a la casa. Bueno, vale decir que es una pequeña ayuda de cara a la fiesta. Es una tensión que el sindicato tiene siempre con sus afiliados, sí. No es el bolsón inmenso como se podía hacer otros años, pero bueno, colabora a la mesa. Sandra, hablando de colaboración, ¿cuándo se cobra el aguinaldo? Que también la gente lo está esperando. Bueno, el aguinaldo, saben que el 18 de diciembre sigue la ley donde se debe pagar ese día. Así que bueno, va a ser también de ayuda para los trabajadores y para el comercio en San Carlos en general que sabe que la gente va a poder comprar todas las cosas de Navidad con ese dinero. Esto es dinero que vuelva al mercado. Esto es, tal cual, como el bono de los 2.500 pesos, que ya la mayoría de los trabajadores de comercio lo han cobrado, que fue de ayuda también para ellos, que fue un logro de que tengan el aumento en enero, más este bono de 2.500, y ahora el aguinaldo que se cobra el 18, así que sabemos que la gente lo gasta para las fiestas. Seguro, seguro. Bien. ¿Qué es lo que sucede si hay algún comercio que dice yo no puedo pagar el 18, estoy apretado, puedo pagarlo dos días después, tres días después? Mirá, siempre es un arreglo, en la ley dice el día 18, después es un arreglo que se hace el trabajador con su empleador y depende de la... Yo ya tengo información que todos los estudios contables han liquidado el aguinaldo para que los comerciantes puedan pagárselo a sus empleados ese día. Bien. Si habría alguna situación irregular, ¿el empleado lo puede manifestar aquí en la entidad sindical? Sí, seguro, siempre. La gente viene, consulta, pregunta los días que se cobra, cómo fue lo del bono, están continuamente asesorándose. Muy bien. Sandra, otro de los temas tiene que ver con el horario de atención o si en realidad se atienden o se abre al público el domingo 23 y el domingo 30. No, la ley sigue vigente, en la ley es muy clara, el domingo 23 y el domingo 30 los trabajadores no tienen que ir a trabajar, no tienen que ir. Si hubiese caído domingo 24 y domingo 31, como el año pasado, en la ley contempla que sí es el único domingo que pueden estar abiertos los comercios o los trabajadores concurrir a trabajar. Nosotros sabemos que el comerciante chico, el que tiene menos de 120 metros cubiertos y sin concurrencia los trabajadores, pueden abrir, está clara la ley es lo que le pedimos a la comunidad de San Carlos, como siempre, que prevenga que adelante las compras, total, si el 18 van a cobrar el aguinaldo, tienen 4 o 5 días para comprar hasta el sábado 22, que el domingo descansen los empleos comercios, como cualquier otro trabajador, y después el lunes 24, en la ley dice, de 8 a 18 horas, pueden estar abiertos. Así que bueno, pedimos la solidaridad de la comunidad de San Carlos, así el empleo y comercio puede descansar un día.